En este video quiero explicar cómo se toman las medidas de las esporas, cuáles son los pasos a seguir para uno guiarse en que la vista de la espora es vista lateral. Porque es importante siempre al tomar estas medidas estar lo más seguro que uno en realidad está viendo la espora es de modo lateral. Para así tomar variables biométricas que luego nos sirven para utilizar la gráfica de la espora, que es una herramienta creada por el Dr. Tulles en la página www.amanitace.com. Y esta herramienta, esta gráfica que nos permite crear la podemos utilizar para comparar con otros especímenes del género que nos ayudan a acercar a qué tipo de especie es la que tenemos. Entonces lo importante es saber que estas variables son confiables y es un poco demorado. Uno típicamente mide 20 esporas como mínimo y uno se puede demorar de media hora a una hora encontrando 20 esporas de modo aleatorio. Y lo siguiente son las variables que nos interesa. Entonces uno toma como uno quiera empezar, sea la longitud y luego el diámetro o el amplio o la amplitud o el ancho. Pero primero quiero mencionar las variables. Entonces uno cuando tiene la espora en el microscopio, uno como sabe que está completamente en vista lateral. Entonces al mirar el ápice, al mirar la base, el apículo y el aplanamiento adaxial, estas cuatro cosas deberán aparecerse de forma nítida. Es decir, no que el ápice esté borrosa, pero que uno vea la parte de abajo de la espora clara. Eso significa que uno no está viendo la espora, no solamente lateralmente, sino que está tal vez girada en un ángulo que no nos interesa. La queremos ver de forma plana y lateral. Entonces, si tenemos las cuatro cosas de forma nítida, uno busca el aplanamiento adaxial y con el aplanamiento adaxial, uno entonces va a ubicar, esto es mucho más fácil en el microscopio, pero uno ubica entonces el micrómetro, lo ubica uno de forma paralela hasta llegar a la mitad y esto básicamente nos indica cuál es la longitud. Y luego lo que uno va a hacer, claro que esta espora, tal vez el dibujo me quedó mal, pero bueno, esto típicamente la espora llegaría a algo así, ¿no? En realidad sería algo más bien así, porque no debería quedar, no debe quedar muy raro, debe aparecer normal. Entonces, uno ubica el aplanamiento adaxial, mueve el micrómetro hacia la mitad, uno toma entonces la distancia desde acá hasta acá y lo anota uno y eso va a ser la longitud. Eso va a ser nuestra longitud y luego uno gira esto, gira el micrómetro y uno entonces busca la parte más ancha y esa es nuestra... Esto no está para... Esto no está encima. Ah, bueno, entonces uno encuentra y uno mide de acá a acá y eso nos da el ancho. Y pues en inglés es W por width o también se utiliza diámetro en español, pero en inglés realmente es length y width. Y la relación de lo uno con lo otro nos da el cociente o el valor Q. Que básicamente es longitud dividido por W nos da el cociente. Y estas son las medidas que nos importan cuando vamos a emplear la herramienta de la espora. Pero como mencioné, hay que siempre caer en cuenta que la espora que uno tiene está en vista lateral, mirando que todas estas partes estén nítidas. Entonces, aparte de eso hay que elegir 20 esporas como mínimo de forma aleatoria y empieza uno a llenar los datos en otra hoja, digamos, donde uno tenga los apuntes de las esporas. Entonces, yo voy a hacer un paso a paso como si no estuviese midiendo esporas. Entonces, uno típicamente va a organizar las columnas en la agenda que uno tiene del laboratorio o en las notas que uno tiene que uno toma del ejemplar. Entonces, uno empieza con un simple espora. Entonces, primera espora que uno encuentra, digamos, que me dio 11 y esos son obviamente micrómetros. Y luego giro y determino cuál es el amplio y me da este valor. Entonces, aquí lo que yo estoy poniendo es siempre longitud por el ancho y dentro de paréntesis yo escribo cuál es el cociente o cuál es el valor Q. Entonces, uno lo que hace básicamente es que uno lo toma es dividiendo 11 dividido por 6.8. Entonces, uno también tiene que trabajar con calculadora o uno puede simplemente tomar todos los valores de longitud y de amplio y luego al final hacer todos los cocientes. Entonces, otra cosa que es importante es ubicar los valores de las longitudes por categorías o por rangos. Entonces, digamos que mi segunda espora es 9. Entonces, voy a decir que aquí en esta columna no va a entrar. Entonces, creo mi segunda columna, 9 de longitud por 6.8 de ancho, que me da un valor Q de 1.32. Entonces, estoy viendo que tengo por lo menos dos columnas. Voy a medir mi siguiente espora. 10.8 7.2 1.50 Ahora veo que tengo un rango, creo que lo voy a llamar el rango de longitud 10 a 11. Este entonces va a ser un rango, para no dejar un espacio, desde 9 a 10. Entonces, yo voy a llamarlo 8.5 a 9.5 y por lo tanto esto queda 11.5 a 12.5. Si hay que crear más columnas, se crean más columnas. Siguiente espora. Y voy a seguir llenando esto y regreso con ya todos los valores llenados. Bueno aquí ya tengo las 20 esporas, están divididas en tres columnas y a veces puede que uno al tomar medidas de las esporas uno observe una espora gigante, una o dos esporas gigantes. Obviamente uno está mirando de forma aleatoria todo el montaje que uno ha hecho entonces por ejemplo para este espécimen vi una espora gigante de la longitud siendo súper grande y en este caso una espora con una medida de la amplia. Súper grande entonces aquí me toca chiquitico que no me ocupo. 1,84, 1,40. Bueno entonces estas medidas las marco yo aquí con el asterisco para uno entender que realmente no forma parte de lo típico no es una medida típica que uno se haya encontrado sino que son esporas que están como fuera de lo normal. Es importante de todas formas anotarlo en algún lado que uno los vio con este espécimen. Entonces cuáles son los siguientes pasos después de que uno tenga estas 20 medidas. Entonces hay que tomar la suma de cada una de estas columnas y obtener los totales. Entonces esta columna son 108.9 y para todos los valores incluyendo el cociente. Estos no, yo no incluyo la sumatoria pero si los voy a incluir en el rango más adelante. Y pues esta es la suma. Entonces ¿qué son los siguientes valores que yo puedo obtener? Entonces lo primero y más importante es que uno escriba qué es lo que tomo. Entonces yo tomé 20 esporas, las medidas de 20 esporas de un, digamos de un vasidio carpo, de un ejemplar. Estas variables van a ser súper importantes pero hay otra forma de expresar lo que acabamos de medir. Y son básicamente dos líneas de información. Entonces una que es, una que expresa el máximo y el mínimo y el rango de la longitud y el amplio y es lo siguiente. Entonces tomamos el valor más bajo de todas las diferentes, de las longitudes. Entonces obviamente uno viendo que las columnas están divididas por longitud va a ser el valor más bajo en esta columna. Entonces es 9. Este es el valor más pequeño. El siguiente valor, ¿no? Va a ser el más bajo de esta columna. Entonces buscamos cuál es el valor más pequeño y parece que es el 10.4. Y cuál es la longitud más amplia, perdón, cuál es la longitud más amplia, cuál es la longitud más grande sin ser este valor. Entonces esto nos da que va a ser un valor de esta columna. El más grande es 12.6. Pero tenemos que incluir de todas formas la longitud más grande que vimos y es esta acá. Esto se puede expresar también con el amplio y normalmente se expresa con la X. Pero lo voy a meter acá. Típicamente es más bonito que quede enfrente del otro, pero no me cupo. Empezamos a hacer exactamente lo mismo. Para la amplitud va a ser un poquito más difícil porque no está ordenado por columnas. Entonces simplemente nos va a tocar buscarlo. Típicamente, como la forma de la espora se mantiene independiente de qué tan largo sea, típicamente entonces la amplitud más baja se encuentra en la columna más izquierda con la longitud más baja. Pero no se sabe. Miremos a ver. Entonces 6.8. Nada que le gane, nada que le gane, nada que le gane. Entonces 6.8 sigue siendo nuestro valor más bajo. Digamos que, espero un momentico, 6.8. Sí, ah, ya. No, 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 no. Se me olvida. Aquí hay un buen... Una buena ocasión para demostrar cuándo se pone en paréntesis. En paréntesis es cuando típicamente el valor es solamente una espora. Entonces, por ejemplo, la longitud acá se vio solo en una espora y el 12.6 típicamente pues en una sola espora, aunque y esta típicamente estaría acá dentro. Sin embargo, por el hecho que hay una aún más grande, entonces ponemos el 13.6 dentro del paréntesis, indicando que solo una espora se vio con esta medida. Mientras que con la amplitud, vemos que el 6.8 la tenemos por lo menos dos veces, entonces no vamos a tener nada dentro del paréntesis. Esta lo dejamos vacía. Y ponemos más bien 6.8 hasta la amplitud más grande que empecemos a mirar. 8.2, 8.5, hay más de uno. Aquí obviamente hay uno muy grande, pero este es el que nos va a ir en paréntesis porque fue en una sola espora. Entonces, el 8.5 es nuestro valor promedio más alto y en paréntesis este que era súper amplio. Y lo mismo vamos a hacer con el valor Q. Vamos a demostrar los resultados con los paréntesis y los rangos. Entonces, lo mismo, el valor Q más alto. Esto sí hay que mirar todas las columnas, aquí no es una sola columna, nos va a decir todo. Me parece que el 1.32 es el más bajo. Y solo hay un ejemplar. O una medida, digamos. Luego ponemos el valor más bajo que le sigue, el 1.32. Me parece ser el 1.35. Seguido por el valor más alto. 1.62, 1.64. Y 1.84. Entonces, yo diría que sería el 1.62, perdón, 1.64. Aunque se encuentra una sola vez, pero aquí hay uno que realmente se encuentra solito y es el 1.84. En base a esto, uno ya puede empezar a determinar, sobre todo con el valor Q. Uno tan pronto empieza a tener un valor Q, uno ya puede entender cuál es la forma típica de la espora. Entonces, aquí lo tomo directamente del Dr. Bass. Que aparte de eso, también se encuentra en el libro How to Identify Mushrooms to Genestry, la parte microscópica. También tienen exactamente los mismos valores acá. Pero, y como pueden ver, está basado en Bass, que es lo que estamos viendo nosotros ahora. Entonces, me quedo con la tesis del Dr. Bass. Y entonces, aquí tenemos lo siguiente. Las típicas formas de las esporas en Amanita son globosa, subglobosa, ampliamente elipsoide, elipsoide, oblonga, cilíndrica o basiliforme. Y esto es en base a la longitud y la amplitud, siendo uno prácticamente el globoso perfecto, que es muy difícil determinar realmente si es uno. Y cuando la Q nos da, porque obviamente esto es la relación entre longitud y amplio, entonces el valor Q cuando es de 1 a 1.05 es globoso, 1.05 a 1.15 es subgloboso y así. Entonces, sabiendo esto y viendo que nosotros típicamente tenemos una Q de 135 a 164. Entonces, tenemos elipsoide y oblonga, como la típica forma en este espécimen en particular, porque estoy viendo y veo 1.35, 1.64. Entonces, 1.35 está acá, el 1.64 está acá, es oblonga. Y obviamente, esta de todas formas nos incluye este valor gigante que es 1.84. Y el valor más pequeño de todas formas está en elipsoide. Entonces, ahora podemos pasar a mirar la gráfica de la espora y de una sola colección. Cuando uno empieza a medir más, uno tiene que entonces cambiar todos estos valores. Pero por ahora es muy sencillo, es solo unas 20 esporas de un vacío, carpo, de una colección. Entonces, nuestra longitud total va a ser la longitud total que uno ve acá. Entonces, aquí voy a tomar el 9, el 108, el 107 y lo sumo y me da este valor. La longitud me va a dar, entonces tomo esta, esta y esta. Y finalmente el valor Q. Tomo esta, esta y esta. Obviamente, todo esto con calculadora es mucho más fácil. Y esto nos va a ayudar a hacer un chequeo de si los valores que hemos tomado son los verdaderos valores. ¿Cómo lo hacemos? Entonces, tomemos el promedio de la longitud. Entonces, esto es básicamente dividir, sumar toda la longitud y dividir por 20. Y esto nos da 11.3. Y esto, pues básicamente son micrómetros. El amplio son 7.6. Y luego el valor Q. Y yo a veces pongo los otros números como para tener una idea. Cuando se divide así, uno va a obtener, digamos, más números. Entonces, lo que yo digo que la forma comparativa de saber que uno me dio bien es mirar si eso también le da 1.48. Y en la calculadora, tomándolo así, esto me da 1.48.34. Pero igual es el mismo valor. Entonces, yo puedo, digamos, perfectamente cambiar esto de 1.48 a 1.49. Incluyendo estos valores acá. Que ambos, el 8 y el 7, van a influenciar el número que le sigue. Bueno, aquí ya estoy en la página del Dr. Telles con las herramientas de identificación. Pero antes de ponerme a explicar cómo se utiliza el Sporeograph, quiero demostrar cómo se llega acá. Entonces, obviamente, lo primero que hay que hacer es poner la página que es o amanitace.org o amanitace.com. Cualquiera de las dos sirve. Y esto lo lleva a la página inicial. Y es aquí a mano izquierda todos los diferentes temas que nos ayudan a elegir dónde queremos navegar dentro de la página. Entonces, todas las flechas acá indican que hay un submenú. Y si uno lo oprime, en vez de directamente oprimir acá, si uno oprime la flecha, entonces le demuestra. Sin oprimir nada. Yo no oprimí nada, sino que uno simplemente ubica el mouse sobre la flecha. Y esta misma nos abre más cosas. Si yo quiero ir directamente al User's Sporeograph, oprimo acá. Si quiero ir directamente acá, oprimo acá. Entonces, regresamos a donde estábamos. Y esto es una herramienta importante. Todas estas cosas son herramientas importantes. Pero lo primero que quiero demostrar es cómo se utiliza esta herramienta. En base a lo que nosotros acabamos de tomar como medidas. Entonces, aquí está el User's Sporeograph. Y puede que todo esto sea un poquito lo asuste a uno. Pero a uno lo que le interesa son realmente tres diferentes barritas acá. Entonces, esta es Add Layers. Añadir las capas a partir de una descripción. Entonces, esto es cuando uno ya sabe o tiene idea que hay un taxón muy similar al que uno está viendo. Y que uno tiene, digamos, tiene mucha alta probabilidad que sea lo que uno está pensando que es. Entonces, uno aquí llenaría el nombre. Digamos, cesárea. Entonces, uno oprime acá. Y le demuestra las gráficas de las esporas de este género. Pero cuando uno no sabe, muy difícil utilizar esta tablita. Entonces, vamos a poner nosotros es añadir la capa propia, la que nosotros queremos ver. Y primero lo voy a hacer aquí solita. Entonces, a manita de SP, porque pues ni idea, ¿no? Y vamos a empezar a llenar aquí los espacios con, perdón, con los datos que habíamos tomado. Entonces, básicamente, estos valores y estos valores acá. Sin incluir lo de los paréntesis. Entonces. Espera, pongo el papel para poder ver. La longitud es 10.4 por 12.6 por 6.8. Por 8.5. El cociente es 1.35 por 1.64. Y uno básicamente dice Draw o añadir capa. Y entonces aquí podemos ver. Perdón, hay que suprimir Add Layer. Entonces, esto nos agrega la capa que vamos de poner acá. Me lo pone acá. Entonces, si quiero volverlo a agregar una segunda vez, vuelve y me sale. Y yo no necesito dos, entonces con uno me sirve. Esta X me la borra. Pero yo aquí tengo información que aquí me la pone en pregunta. Yo aquí lo puedo llenar perfectamente. Entonces, fueron 20 esporas de un vacío carpo de una colección. Y aquí uno ve que los datos que uno ingresó es lo correcto. Y aquí los colores que uno elige, uno puede oprimir acá y luego cambiar el color al que uno quiera. Perdón, hay que agarrar la bolita. Y uno oprime acá para indicar que se lo cambien. Aquí hay una... Es que aquí hay... El sol me está tapando todo. Entonces, vuelvo y hago. Entonces, uno corre la bolita para donde uno quiere. Puede correr esto, obviamente, para donde uno quiera. Esto le muestra el color anterior, el nuevo color. Y cuando uno dice que lo quiere utilizar, oprime la ruedita. Y le sale uno la gráfica de la espora. Entonces, obviamente, esto es longitud por amplio. Y la diagonal es el valor Q o el cociente. Entonces, pues, obviamente, viéndolo así no es que sepamos nada. Entonces, aquí es cuando es válido agregar capas a partir de una descripción. Pero hay una cosa aún más útil porque esto es cuando uno está súper seguro de lo que sea. Pero a veces uno solo tiene idea de qué estirpe, por ejemplo, pertenece el ejemplar. Entonces, voy a abrir una otra página. Vamos a la página de Amanita C. Y en vez de ponerme yo a buscar especie por especie, Entonces, yo me meto, perdón. Ay, Dios santo. Es acá. Me meto acá. Yo sé que es género Amanita. Yo sé que es subgénero Amanita. Sé que es sección cesárea. Y, pues, aquí hay todas estas estirpes. Y yo tengo la impresión de que es estirpe en mi bafa. Entonces, vamos a ver. Aquí hay una cosa súper interesante. Que no sé si la gente se da cuenta cuando entra a la página. Y es aquí en la esquinita. Le dice a uno ver. O ver el mapa de las colecciones. Esto básicamente se lo pone en dónde está en el mundo. Pero aquí el que nos importa es el de ver como gráfica de la espora. Entonces, nos va a poner todo lo que es estirpe en mi bafa. Nos lo va a colocar en la gráfica de la espora. Entonces, ahora nosotros nos vamos a poner a utilizar esta. Pero aquí hay una cosa interesante. Mire la cantidad de ejemplares que nos sale. Esto es un complique. Pero no podemos empezar a quitar especies hasta que no tengamos nuestro valor también incluido acá. Porque es más fácil seguirnos. Obviamente, más adelante empezamos a quitar cosas donde el rango de cubo es mucho más grande o pequeño o muy diferente de nuestro ejemplar. Pero entonces, primero quiero demostrar cómo vamos a agregar nuestra capa definida. Entonces, uno puede poner acá amanitas. Hay muchas amanitas SP, por ejemplo, acá. Entonces, uno puede poner el nombre de uno. Entonces, yo voy a poner esto para saber que ese es el mío. Y de nuevo... Lleno todos las variables. Agrego la capa. Ah, agrego la capa. Esta me la va a agregar en algún lado. Típicamente al final. Sí. Pero mire acá que hay información que no está completa. Y nosotros aquí podemos cambiarlo otra vez. Porque es mucho más válido un ejemplar que tiene por lo menos 20 esporas a uno que no se sepa cuántas fueron contadas. Porque esto tal vez viene de una colección que las esporas no fueron medidas por parte del Dr. Tulles y su equipo de investigadores o ayudantes. Esta, por ejemplo, muy válida. Son 150 esporas de cuatro vacíocarpos de cuatro colecciones. Y aquí hay una cosa que no se entiende por qué. Pero esto en realidad es negro. Aunque aquí salga blanco, es negro. Pero el problema es donde está ubicado. Por el hecho de estar al final, nuestra gráfica de las esporas va a estar detrás de todo. Entonces, para uno poder verla encima de todos, uno coge esta flechita. Puede ver que se mueve el ejemplar. Y uno empieza a subirla lentamente. Hasta llegar. Bueno, lo pongo acá un momentico y luego vuelvo y lo muevo. Ok, perfecto. Ahora, obviamente, nuestra espora debería estar acá encima. Puede que no lo haya tomado. Entonces, hay que volverle a dar la indicación de poder dibujar. Y ahora nos sale la espora. Entonces, estas son nuestras 20 esporas. Obviamente, hay muchos acá que inmediatamente ya uno puede decir, lo tengo que borrar. La cuestión acá es que no se borra uno, digamos, eligiendo el gráfico y luego borrando. Ya uno quisiera, pero hasta ya no llega a la herramienta. Le toca a uno hacerlo uno mismo, el trabajo. Entonces, uno empieza a quitar los valores. Entonces, yo tengo un valor de longitud, digamos, alta en comparación con esta. La longitud me parece muy pequeña acá. Va como de 8.7 a 11.2. Puede que lo elimine. Pero veamos otros ejemplares que son un poquito más exagerados. Por ejemplo, esto, el más alto que hay es 9 definitivamente. Y fueron de 20 esporas. Entonces, definitivamente no creo que sea rubro marginata. Ahora estoy súper tranquila borrándolo. Entonces, la borro. Y uno empieza a quitar, y este es otro rubro marginata, también lo quito. Y uno empieza a mirar aquí los valores del que uno tiene con respecto al que uno ve el valor acá. Y uno empieza a borrar. Entonces, voy a empezar a borrar todo lo que me parezca no es el correcto. Y regreso. Y regreso en un momento. Bueno, básicamente he quitado muchísimas, muchísimas gráficas. A base de ya sean los valores Q, o longitud, o el amplio. Cuando están demasiado lejos del valor actual. Entonces, ya teniendo una cosa así pequeña. Recuerda que aquí esto no significa que es blanco. En realidad es el 0, 0, 0, 0. Ahora ya me muestra que es negro. Entonces, este es mi ejemplar. Ya en base con la gráfica hay más cosas que uno puede utilizar. Para uno entender si el ejemplar de uno está en la lista o no. Y es obviamente la morfología. No es solamente las esporas. Las esporas son una de las herramientas. Es muy importante. Pero es una sola de muchas. Que nos van a ayudar a determinar quién tenemos. Entonces, obviamente aquí ya por color. Yo sé que Murillana no es. Aunque el valor Q es muy parecido. El máximo del amplio es muy parecido. Y pues más o menos estas tienden a ser un poquito más grandecitas. Pero aquí el problema es que no se sabe cuántas esporas fueron tomadas. Básicamente no es de la mejor información. Sabemos solo que fue de una colección. Entonces, igual donde esté ubicado con respecto a nuestra espora. Se puede eliminar con tranquilidad. También esta. Que es mucho más grande. Esta tiene un rango de Q. El bajo es parecido. El Q valor más alto es mucho más grande. Y ya básicamente, aunque es oblonga, de todas formas es un poquito más grande de nuestro ejemplar. Y tiende a ser un poquito más pequeño. Pero igual, reducción lamelata va a tener una morfología muy particular. Y el ejemplar que yo tengo en mente no tenía esta característica de las lamelas. Entonces, la puedo quitar con tranquilidad. ¿Quién me queda? Me quedan dos ejemplares. Y una aún más parecida a la mía. Que esta. Entonces, voy a quitar. Yo a Iniana. Y me va a quedar Mafingensis. Y yo voy a básicamente concluir que es muy posible que mi ejemplar es Mafingensis. Y obviamente, como trampa, voy a mostrar lo que realmente era. Entonces, estos fueron los datos tomados del ejemplar. Y básicamente, el especimen era el isotipo de Mafingensis. Entonces, obviamente que en este caso, la gráfica de la espora me ayudó a llegar a donde tenía que yo llegar. Obviamente, hay otras formas que uno podría ver las esporas. Entonces, por ejemplo, con la página, nos vamos a Identification Tools. Y aquí puede ser una pequeña lista de esporas. Entonces, nuevamente, 10.4, 12.6, 6.8, 8.5, 1.35, 1.64. Entonces, sección, voy a decir cesárea. Sample Quality. Voy a decir que Maduro. Estas son opciones que uno puede ver. Maduro. Esta sí, no sé, pongamos el supremamente preciso. Y esto es en Tanzania. Entonces, pues esta es súper, súper fácil porque me la dejó así, ¿no? Es como medio trampa. Quitamos el, vamos a ver si Less Precise me dice otra cosa. Sí, me pone más cosas. Entonces, entre más preciso, le reduce uno la cantidad de ejemplares que uno podría mirar. Y pues esta es una cosa súper válida para uno mirar, para reducir esa lista que acabamos de reducir manualmente. Entonces, sí, básicamente, todos estos temas, que la forma de la aspora y la relación entre la longitud y la amplitud es súper importante. Y si uno quiere seguir leyendo, obviamente aquí el Dr. Tulles nos da un resumen de lo propuesto por el Dr. Bass. Y aquí uno puede encontrar muchísima información con respecto al estudio. Entonces, la forma del, vamos a ver si está, es otro artículo. No, es lo mismo. Entonces, sí, todas estas son herramientas que, como el doctor pone, brief how to, es decir, hay más información, pero si uno está de rapidez, así funciona su página. Cualquier pregunta, por favor, me escriben y con mucho gusto trato de ayudar a explicar.